Investigando para equilibrar cuerpo, alma y mente, yo y los demás Solo sé que soy yo mismo, las respuestas en mí están Nazco como héroe y vivo, mi historia personal, mi historia personal Alquimista soy de un sueño real, mi historia personal Alquimista soy de un sueño real, a veces me acompañan, que no pude imaginar En mi suerte y mi desgracia, siempre sitio para amar Gente con mis sangrenos y mella que más da, pierdo o balo, vienen juntos a caminar Y si a veces lo di todo para recibir el mal, con amor yo continúo Mi historia personal, mi historia personal Alquimista soy de un sueño real Mi historia personal Mi historia personal Mi historia personal Alquimista soy de un sueño real 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 Gracias.